¿Qué pasa con Yannina? En la torre, la conductora reveló que dejará su ciclo radial porque no llegó a un convenio en su contrato del próximo año. En este sentido, la famosa periodista manifestó, no me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen. Conjuntamente, Viviana Canosa contó que el proyecto para hacer radio en enero desde Punta del Este, Uruguay, en El Observador también quedó descartado, agregando un giro a sus planes futuros en un momento crucial para su carrera. Recordemos que Luis Majul ya había promocionado en las redes sociales la temporada de verano, donde figuraba el nombre de Viviana Canosa. El futuro de la reconocida comunicadora generó una gran desazón entre sus seguidores, quienes aguardan expectantes los próximos pasos de una de las periodistas más influyentes del momento. Tras la sorpresiva negativa de Viviana Canosa de seguir en el equipo de Luis Majul este verano, la incertidumbre se centró en quién ocupará su lugar. La salida de la presentadora generó que Oscar González Oro, otro de los periodistas que fue confirmado para hacer radio este verano desde Uruguay, se mostrara indeciso sobre su participación en el proyecto. No obstante, el dueño del Observador se movió rápido y hace unos minutos el famoso locutor aceptó la propuesta radial y debutará el próximo 2 de enero a las 9 de la mañana en la radio de Luis Majul en Punta del Este. Viviana Canosa dio un paso decisivo en su carrera al anunciar su desvinculación del Observador, marcando el inicio de una nueva etapa en su trayectoria profesional. En la charla con Janina Latorre, la animadora compartió su perspectiva sobre estos cambios y su búsqueda de nuevos desafíos en el mundo de los medios de comunicación. Con su estilo característico, Viviana Canosa expresó, siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando. Soy muy políticamente incorrecta, está bueno que pare y relajarme un poco. ¡Suscríbete al canal!